En unas horas tan solo sabremos si Castilla y León se cierra finalmente, perimetralmente o no. Hoy escuchamos a quienes ya viven encerrados por el coronavirus y no en sus casas. Son los primeros usuarios de los hoteles COVID. ¿Por qué estoy aquí? Pues mira, yo he vendido mi casa el día 20, el mismo día 20. Yo me entero el día 20 a mediodía, casi por la tarde, de que soy positivo. Y el día 20 me estaban haciendo la mudanza, porque yo me voy a Barcelona. Y claro, ya tenía que entregar las llaves. Hola, ¿cómo están? Hoy son más de 1.100 los positivos y el dato más triste, 23 fallecidos en las últimas horas en nuestra comunidad. Con esta evolución que no es buena, el presidente de Castilla y León se sienta esta tarde con los de Madrid y Castilla-La Mancha para decidir si se cierran perimetralmente estos territorios. Roberto Ponce, ¿qué dice Fernández Mañueco? En algo más de tres horas comenzará esta reunión y Alfonso Fernández Mañueco dice que la decisión aún no está tomada respecto al cierre perimetral de las tres comunidades autónomas y de realizarse se desconoce cuánto tiempo estaría en vigor. Se busca estar coordinados, realizar acciones conjuntas y así frenar el avance del coronavirus. No hay una decisión tomada, dice Mañueco, y la que sea será consensuada con su consejera de Sanidad, entre otros. Hoy Verónica Casado afirmaba esto sobre las medidas que hay que tomar. Es una tontería considerar que no vamos a ir a un confinamiento porque es la única medida que ha demostrado que es la medida útil. Probablemente tenga, como se está diciendo en varios países, que tenga que ser un confinamiento programado. Es decir... Y en el Congreso, movimientos del Gobierno y el PSOE para intentar atraer el apoyo del Partido Popular a la prórroga del estado de alarma. Daniel de la Fuente, hay noticia de última hora. Sí, la última hora es que el Partido Socialista habría aceptado la solicitud de Esquerra Republicana de que Pedro Sánchez diera explicaciones cada dos meses acerca de la evolución de la pandemia y de los datos en el Congreso. En esa solicitud también figuraría que el 9 de marzo, es decir, una vez que hubieran transcurrido cuatro meses y previo voto favorable del Consejo Interterritorial de Salud, fuera la conferencia de presidentes autonómicos la que decidiera si seguir con el estado de alarma o no. Dentro de cuatro meses, el Consejo de Política Interterritorial, donde está representado el Ministerio de Sanidad y los consejeros y consejeras de Sanidad, si estipulan que no es necesario ya la alarma, el Gobierno de España revisará su decisión y levantará el estado de alarma en cuatro meses. Menos a lo presidente los fines de semana y más venir aquí, como estipula la Constitución. La hostelería se desangra ante las nuevas restricciones del toque de queda, así con esta campaña en redes lo escenifican los hosteleros de Zamora. En Salamanca, caravana que hoy ha paralizado el centro exigiendo ayudas. Renault anuncia que suprimirá medio turno de producción en esta fábrica de Villamuriel de Cerratolora a partir del mes de enero y debido a que han caído las ventas del Catjar. Esto se traducirá en la pérdida de 300 puestos de trabajo. Casi medio millón de euros en multas por esta fiesta ilegal en Vime de Sanabria el pasado agosto. A pagar entre el promotor y el centenar de participantes. Ha sido la infracción más grave en Zamora durante la pandemia. Y hoy descubrimos que hay detrás de las decenas de operaciones policiales contra el cultivo de marihuana. El negocio, o mejor dicho, el delito, se ha vuelto muy cómodo y rentable. Está la persona que se planta sus plantitas simplemente para autoconsumo en su propia terraza y tiene dos, tres, cinco plantas. El que da un paso más allá y no solo lo tengo para mi autoconsumo, sino también para surtir a mis familiares y amigos. No pasa de ahí, pero ya hay tráfico. Y después ya llegamos a lo que es el tráfico serio de la persona que se dedica solo a la venta, que cultiva para la venta. Último día de nubes de alguna gota. A partir de mañana sol, menos frío, pero con nieblas, Francisco. Así es, Alejandra. Los frentes van a ir alejándose. Hoy todavía nos dejan algunas precipitaciones muy aisladas en zonas de montaña. Ya van subiendo las temperaturas 15 y 16 grados a partir de mañana anticiclón. Con esas nieblas por las mañanas, sol por las tardes y temperaturas cada vez más altas. Gracias. Gracias.